Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, cremelo y estamos en Rainbow Siege. Y sí, es jueves, lo sé, es un día que no debería tocar un reaccionando, pero me apetece. Hoy en principio deberíais tener dos vídeos, pero bueno, si hay solo uno, pues igual el segundo es algo más tarde de lo habitual, ¿vale? Y este lo tenéis como el primero, lo apetece. Pero bueno, gente, dice por aquí, nuevo Bandit puede desplegar hasta 8 baterías. ¿Será esto cierto? Yo creo que no, la verdad. Pero bueno, ya sabéis que solemos poner el mismo tutorial que pone Jekyll Inser 2 nosotros, pero traducido. Obviamente, porque si lo pongo en inglés, pues ya me das, ¿no? Así que, bueno, pues a ver qué tal. ¿Nuevo Bandit puede desplegar 8 baterías? I don't know. Vamos a ver. Volumen para arriba. A tope. Por cierto, ayer se anunció ya el tema torneo, ¿vale? Se anunció por Twitter, aunque bueno, tampoco se dijo, muy simplemente se presentó, ¿vale? Así que tendréis abajo en la descripción el tema del torneo de Play que se va a celebrar tal y cual. A ver, a ver, a ver. No me di cuenta. Eso no me da cuenta. 8 baterías. Vale, 1, 2 3, 4 5, 6, 7, 8 ¿Y esto? ¿Alguien sabe cómo es posible que haya hecho esto? Ah, pero realmente no funciona, ¿no? Ah, bueno, a ver, como que no funciona. Si hay 4 en aquel lado y otros 2 en este, ya tendría... Es que yo he dicho, ¿vale? Digo, sí, aquí hay 4. De normal, 4 son el máximo que tiene, pero claro. Digo, solamente funcionan 2. Porque en plan, es que aunque solamente funcionen 2 ya son 6. ¿Qué? ¡Chao! 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 ¡Qué raro, ¿verdad, gente? ¡Eh! ¡Capa! ¡Chao! ¿Cómo así? Bueno, eso pasa muchas veces. Como veis, aquí abajo justo lo ha roto, pero pues no, la verdad. No, y lo mata. ¡Qué falso! Vale, tiene ahora un virus dentro de... de bicho ese. Dentro del propio gas hay un virus. Que lo respiras y aunque no estés ahí, te sigue matando. Un poco pacos, ¿eh? Venga, otro más. ¿Qué son más? A ver, ¿sí? ¿El tercero? Ah, no, perdón, ¿el cuarto? O el quinto, el cuarto, ¿no? Ah, pues sí. Pues muy bien, ¿no? O sea... Juguemos a videojuegos, decían. ¡Pim, pum! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! ¡Mi paleta me ha necesitado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué falso! Pues digo, no le ha quitado nada de vida, ¿eh? Mira. Mira la vida que le ha quitado solamente. Mira, ¿eh? ¡Re bárbaros! ¡Rayos y centellas! ¡Qué guapo el montaje, ¿eh? Porque ese realmente no era del mismo Guala. Porque esto era frontera y se ha ido a club. ¡Qué guapo! Mira, me mola, ¿eh? Esos montajinos que hacen. Muy bien, muy bien. Editor de Jägger, muy bien, ¿eh? Es ahí. Editor, socorre ahí sus buenos leurillos. Los leuros, mijo. Los leuros. Se ha matado, tío. Se ha matado. Madre mía. A ver, mucha... Mucho higuito tampoco tiene, ¿eh? ¡Ase mate, amigo! ¡Ase mate! Toma. Ahí está. El karma. The karma. Voy. ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? Hostia, que se ha cargado dos. ¡Me he cargado tres! ¡A tres! ¡Soy un máquina! ¡No! ¿Por qué? ¡Porque eres malo, ¿no? Dice, no, ¿por qué? A ver, porque eres malo, ¿no? Tendrán que matar. A este piensa que estás jugando contra bots. ¡Ojo! Pero bueno, estas transiciones que se marca aquí de editor. Pero bueno, que es que soy yo hace tres, cuatro años cuando hice mis primeros montajes. Mucha ni tan mal, ¿eh? Mucha ni tan mal, ¿eh? Mucha ni tan mal, ¿eh? ¡Pack! ¡Eh! ¡Guau, qué guapo, tío! ¡Qué chulo, eh, gente! Mira, me mola la edición que le empecé a meter, ¿eh? No sé si lo lleva haciendo desde hace algún tiempo nuevo, pero me mola, ¿eh? Esta nueva edición y tal. ¡Qué guapo, eh! Muy chulo, tío. Muy chulo. Me ha gustado, ¿eh? Se hacen muy atractivos los pites así, tío. ¿Ves? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Te digo, me mola mucho, tío. La nueva edición. ¿Qué os parece, gente? Está muy bien, o sea, está muy bien, ¿eh? Está muy bien hecho los cortes. Vaya, por Dios. Está muy bien, ¿eh, tío? Luego le mando un mensajito por Twitter diciéndole que los vídeos están muy guapos. Pasa que no me acuerdo cómo se llama, gente. Editor. Me habló por privado para pedirme permiso para coger uno de los clips del canal y tal. El editor, pero no recuerdo cómo se llama. ¿Lo pondré por aquí en la descripción o algo? ¡Ah, cuida, amigo! Vamos a ver si lo pones por aquí. Creo que no, no. ¡Madre mía, pues no, Dios! Todos los clips, tú. Esto es mucha deuda, ¿eh? Creo que no, gente. No, no pone en editor. Ah, es que no me acuerdo del nombre. Y luego el buscador de Twitter es una mierda porque me pongo a mirar los mensajes privados de plan el buscador o lo que sea y no sale nada. ¿Ha tirado de granada? Creo que sí, ¿eh? Sí. ¿What? ¿What? Sí, mejor. Yo he hecho algunas de esas, ¿eh? A ver, igual no tan cantosa, pero sí del estilo, vamos. Me imagino que todo el mundo, la verdad. OMG. ¡Tú, tú, el bicho! ¡Sí! Perdón, a quien se me pregunté por ahí mi camiseta, es la que me dieron en... No me acuerdo. Es Facebook, ¿vale? No sé si está disponible a la venta actualmente, pero bueno, es un máquina, la verdad. Creo que eso está disponible en eventos, en físico, pero no me acuerdo. Fue hace mucho tiempo, ¿eh, gente? Que me la puse ayer para un directo y digo, oh, qué chula, caramelo. Digo, sí, muchas gracias, tío, muy guapa. Así que me quedo un poco, chica. Bueno, como visteis ayer en el directo, los que estuvieron en el directo, la verdad. Estuvimos con Resident Evil. ¡Hasta luego! Me gusta reaccionar de vídeos, gente. Me parece guay, me parece divertido. Y además, no sé. Ha mejorado mucho, te digo, ha mejorado bastante el tema de todo, pero es normal, ¿no? A nivel de vídeos, etc. ¡No! ¡Hala! Y lo mata con la otra, tú. Qué fuerte. En verdad, buena, ¿eh? Parece una tontería, pero es muy buena, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Harto! Me ha gustado, me ha gustado. Muy buena, ¿eh? Me encanta como aplaudo, ¿sabes? En plan, aplaudo yo mismo, porque sí, por toda la cara. Se mata. Ah, este lo vi yo. Pero esto, esta es la persona que actualmente tiene más, eh... Más seguidores en TikTok. Me parecía hace poco TikTok. Y todas las páginas, en verdad. En esa carina así, en plan, mi gato, mira. No sé, ¿sabes? Creo que hace como 10 millones de seguidores en un solo día. Solo por decir que había superado a no sé quién. O a la página de no sé cuánto. Ah, bueno, esto tiene su tiempo, ¿eh? La social reviviendose. Reviving. ¡Hasta luego! No voy a tu, piazo de... Era la que me ha dado, tú. Ah, coño, digo, hostia, digo, vale, 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 what the fuck. No sé en qué parte estaba, vale. Esta es la parte en la que puedes entrar como... Como defensor si sales fuera. Joder, me has escondido el tío bastante bien, ¿eh? Aquí estoy con mi amigo. Algo para ti, algo para el señor. Para mí con un poquito de agua. ¡Ojo! ¿Qué onda queda? Hostia, pues se me ha hecho súper... Joder, súper corto, tío. ¿Cómo podemos llevar siete minutos y nueve minutos de vídeo, tío? O sea, ¿cómo podemos llevar siete minutos del vídeo reaccionado y nueve yo? ¿He hablado dos minutos así por toda la cara? ¿O qué? Y me extraño, ¿no? Cuando literalmente paro el vídeo cada dos segundos. Eh, Caramelo, no voy a parar el vídeo. Also, Caramelo, que no debemos ver el vídeo. Tal cual, ¿eh? Es que soy así, gente. Cada vez que me voy a ver algo y me gusta comentarlo, pues paro el vídeo. Para que así no os perdáis lo que voy a decir. Porque para eso hablo. ¿Vale? Y esas vainas. Es que si quiero que veáis el vídeo sin más, pues lo pongo de fondo, ¿no? Digo yo. La verdad, os mando un link. Y mirad, en plan, ahí tienes mi vídeo. No, coño, también quiero hablar, ¿sabes? Que es mi vídeo. O sea, la gente que literalmente ahora... Sí, paro, voy a pararlo cada dos segundos. Quedan dos minutos. Voy a hacer este vídeo de 44 minutos. Tal cual, ¿eh? Una broma. Ahora, en serio. La gente que literalmente viene a mi canal a esperar venir una relación en la que no hables. En plan, chicos. Vamos a ver. Que de una imagen te saco 40 minutos. ¿Me explico? O sea, que me das aquí un vídeo de 10 minutos y te hago una película entera. Y además, versión extendida, 3 horas y media. No me jodas. Ya me cae, vale, gente. ¡Ah, que te pillas, Julio! ¡Ojo, ojo! ¡Oh, qué grande, Julio! ¡Sos buen ardo! Pero esto, no sé al final quién ganó. Porque me estuvieron diciendo, Caramelo, ganó Team Liquid. Pero luego vi que eran niñas en pijama. Así que no sé muy bien quién ganó, la verdad. Estamos jugando Free Fire. Ja, 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 re capa. No sé quién ganó, ¿eh? ¡Oh, qué! ¡Ah, no, no, no sale! Pues no sé quién ha ganado, ¿verdad? ¡Oh! ¿Y ese Jägger? Se ganó, chico. No, ha matado a Bolo y a 2. Ya es el mejor jugador del mundo. No, ha matado a 3. Ya está, tío. Ya, hasta que le den el premio a este hombre. Me ha gustado, gente. Mucho los comentarios que me pusiste en el vídeo este de jugando contra Spoyt. Y te decís en plan, wow, Caramelo mató a Spoyt. Ya es el mejor del mundo, tal cual. Y luego puso uno, dice, según los comentarios de Twitter, esto sería así, tal cual, ¿eh? Pues tú matas a alguien, inmediatamente eres mejor que esa persona. Y obviamente, pues, ocupas todo lo que tienes, ¿vale? Es así. Es como una jerarquía muy, muy guapa. No me da Spoyt. Ahora el canal de Spoyt me pertenece, ¿vale? ¿Quieres dejarme ahí un saludo, vale? Que estamos en trámites. ¡Brasil! Pues me cae sin saber quién ha ganado, tío. Un poco la mintable, la verdad. Un poco la mintable. Mi gente, era ahora malos de 44 minutos. La verdad, no me apetece hacer un vídeo tan largo. Porque, coño, es un reaccionado. También estamos aquí para ver el videíto, ¿no? Así de chilling. Mi gente, un placer, un buen like se agradece. Y nada, nos veremos mañana con más y mejor. Porque estaremos por aquí, vivos y comentando, sin callarnos. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!